Buscando también en algunos momentos, cuando está por ese lado Barrios, entrar desde ese lugar y conectar con algún centro. Por ahora la marca de Cantolao lo está haciendo bien. Claro, es el tren, yo decía, Royer Salcedo. Tiro de esquina, en el tiro de esquina, Incavet. Cuidado, ¿ah? Mire ese trencito, ¿para dónde se van a ir? ¿Para dónde se van a ir? Cuidado, ¿ah? Ahí está. Está cerca Alarcón, dice, no se compliquen, ¿ah? Está Barrios, está Duclos, está Quina, está Salazar, está Royer Salcedo. Cuidado, viene el centro. ¡Arriba! ¡Gol! ¡Ayacuchano! Gol de Ayacucho, lo celebran así los zorros, señores. Se abre la cuenta, precisamente, Royer Salcedo aprovecha un buen tiro de esquina, cerrado, cobrado por parte del buen Cristian Techera. Llega a la apertura del marcador en apenas ocho minutos y medio. Gol, apuesta total. Para ganar, hay que creer, Ayacucho. ¡Uno! Cantolao, cero. Royer Salcedo convirtió Carolina Salvatore. Escúchenme una cosa, yo le decía hace algunos minutos que Techera ya nos tenía acostumbrados a este tipo de goles. Hace unos minutos, cuando arrancaba el partido, recordábamos justamente que al comienzo de la liga había marcado de esta manera. Y por poco, ¿eh? Por poco.